MISTERIOS Voy a sacar va a ser ORAIL A SAHUAMÁ Es espectacular, ya lo veréis En algunos vídeos he hablado de La Gran Muralla imposible, 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 imposible imposible, imposible todo en excepción ORAIL A SAHUAMÁ 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 supuestamente el Horaigas Hakuaman de cientos de kilómetros hoy no se puede hacer o sea, o sea, o sea montañas, vaguadas, tesis bosques, nada, nada no daría resultado no se atrevería ni a empezar ahora vamos a centrarnos en la Horaigas Hakuaman eso es una locura Horaigas Hakuaman no hay ni un papiro ni un escrito, ni nada pero a la muralla no hay nada nada, nada, nada se terminó ¿por qué? ¿tenas Hakuaman? no, no, y sin lógica, sin sentido no, no, no pues miles y miles de refrescos cada mes pero señores, tiene una serie de colmenas 8.8 de colmenas colmenas como los castillos en la Edad Media tienen colmenas en la cima para ver desde arriba si venía una invasión y de arriba a Abishraeddin y de arriba a Abishraeddin es eso son teorías en principio y en Pekín es una chapuza se habían roto alguna y eso es todo lo que tienen no te quiero eso recorren montañas elevadísimas bajar eso es imposible imposible oiga hay una muralla de Madrid que se ha hecho y termina en Siberia oiga hay que hay una invasión imposible ¿hay una invasión de dónde? no, pues en un sitio una muralla pero bueno y de usted imposible hoy en día con medios técnicos y aviones y teléfonos imposible cargarían imposible pero si vamos a poner una muralla de la puerta del sur madrid hacia Siberia termina en Siberia en el mar imposible y si hay una muralla hay una inversión allí en Siberia no, no, no no me impagamos que no tengo ninguna inversión y se quedaría esperando joder hay una de las que son que no se me hagan no me impagamos que no tengo ninguna inversión y se quedaría a ver qué viene no, no una irrealidad una locura una mentira no, no se va a salir el lunes otro 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 es ir a ir ,